...se impidió mover las antenas de los lugares donde estaban. Si quiere después, le hago llegar la documentación para que usted... ¿Por qué motivo? ¿Por el costo? No, 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 por cuestiones jurídicas. Si quiere bastante extenso, le doy una copia para que usted lo analice y lo vea. ¿Eres mala para ver si algo? Impedida. Ellos acreditan que no es así. No, este profesor... Bueno, no sé quién será ese profesor, pero no vamos a traer discusiones. Y bueno, pero puede decir otra cosa. Hay una orden judicial que nosotros no podemos reconocer. Te voy a hacer llegar la copia para... El año pasado nosotros presentamos, tanto el oficialismo como el bloque del MPN, presentó un proyecto relacionado a trasladar las antenas, que fue discutido en comisión, pero nos vimos trabados por esta medida cautelar y estamos viendo a ver cómo se sucede la situación. Y otra cuestión respecto al tema de veredas, bueno, hace unos pocos días nos hemos comunicado con el arquitecto Jiménez y es inminente que comiencen por sectores en la zona céntrica a hacer cumplir las ordenanzas que están vigentes y que por distintas cuestiones se ha ido postergando su obligación. Así que van a empezar por sectores puntuales en el centro y después del resto de la ciudad, bueno, lo van a empezar a hacer. Así que bueno, le agradecemos su presencia con el ASCAR y bueno, estaremos en contacto por cualquier inquieto. Todo lo demás, vas a llevar árboles, estás que desatado. Vamos a plantearla. Eso es fácil, con máquina vial no. Con el sallo obrero, como has visto, pasa acá un árbol. Lo presidencia, por una persona motosierra y otra rinca y se estira con la máquina vial. Le agradecemos su presencia con el ASCAR. Bueno, espero tener eco porque hasta ahora no encuentro eco. Parece que no sé qué pasa, güey. Muchas gracias por su presencia.